En el rumbo de la mañana, 58%, anote, perdón, anote, no, no anote, no, anote, anote esta cifra, 58% es el porcentaje de las personas en República Dominicana que trabaja por sus propios medios. No me gusta utilizar la palabra informalidad porque es despectiva, es despectiva. O sea, si yo, si yo he decidido vivir y sostenerme por mis propios medios y no ser empleado de nadie, sino yo ser empleador de muchos, pues usted no me puede llamar a mí informal. Si yo decidí quedarme en mi casa criando mis hijos mientras desarrollo un negocio que puedo operarlo desde mi casa y desvinculado de la opresión fiscal del Estado, usted no me puede llamar informal por eso. No, no, no. Y usted no permita que le llamen de esa forma. Entonces la élite local y los gobiernos para hacer sentir mal a quienes escogieron ese camino de freelancer, pues le han puesto el epíteto de informales. Pero ¿quién definió eso? ¿Dónde se dijo que si yo quiero vivir de qué? De ordeñar mis vacas. Imagínense. Decidí ya vivir tranquilo. Voy a vivir de ordeñar mis vacas. Sacarle la leche a mis vacas todos los días en la mañana. Ir y vender varios litros en el mercado y ganarme dos mil pesos diariamente y no pagar impuesto y no dejarme rastrear por este opresor fiscalista que es el Estado. Pues yo debo tener derecho a eso. Yo debo tener el derecho a eso. ¿Por qué no? ¿Y yo pagar mi propio seguro médico? ¿Y yo tener mi propia AFP? ¿Yo tener mi propio fondo de pensiones? ¿Y en lugar de yo entregarle todos los meses 500 pesos a la AFP? ¿Yo depositarlo en una cuenta? ¿Yo mi dinero todos los meses? ¿Mi alcoholismo es una desconsideración? A donde tenemos que ir es a reflexionar como hacedores de políticas públicas porque el 58 por ciento de la población activamente en lo laboral o laboralmente activa ha escogido trabajar por sus propios medios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lamentablemente se dio cuenta de varias cosas. Primero, primero que no iba a perder el tiempo buscando empleos. Gente que se formó en distintas disciplinas y no tiene dónde poner en práctica lo que aprendió en la academia, lo que aprendió en las altas casas de estudio, en su escuela técnica vocacional. No iba a perder el tiempo. Segundo, que si encontraba el empleo, iba a ser un empleo que iba a estar supeditado a las miserias salariales que se pagan en República Dominicana, lamentablemente. Y tercero, se dio cuenta que explorando y construyendo su propio camino hay posibilidad de echar hacia adelante. Van forzados. Van forzados los emprendedores. Y se le pone más complicado la vida cuando se dejan llevar de este epíteto de informales. No, ya yo no quiero estar informal. Voy a ir ahora a sacar mi RNC. Y eso se parece a la gente que teniendo sus tareas de tierra en el campo y teniendo sus 10 o 15 vaquitas en el campo, decidió venderlo todo para venir a vivir aquí a la capital debajo del puente. Eso mismo ocurre con los informales, como le llaman el sistema. No, 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 me voy a formalizar. Ahora voy a sacar mi RNC. Ahora voy a sacar mi número de comprobante fiscal. Voy a sacar ahora mi código de proveedor del Estado. Me voy a inscribir ahora como micro, pequeño, mediano, empresa, en industria y comercio. Y se va enredando. Y ese emprendedor se va enredando en esa en ese entramado de formalidad. Yo sé que alguna gente está sorprendida con escucharme hablar lo que estoy diciendo. Sí, pero tengo que decírselo porque esa es la realidad que está viviendo el dominicano. Y por eso quienes vieron eso. Y queriendo recorrer el camino de la formalidad. Ahora están quebrados. Están quebrados ahora. ¿Por qué están quebrados? O porque el negocio que tenían operando en su casa lo mantenían operando con una tarifa eléctrica residencial VTS1. Ah, tienes que formalizarte. Decidió rentar un local. Al rentar un local, ya la tarifa eléctrica que vas a pagar no va a ser la residencial. Ya no será la VTS1, no. Ahora vas a pagar la VTS2, que es la tarifa comercial. Te van a poner el kilovatio hora más caro, compadre. ¿Tienes que entender eso? La formalización en República Dominicana es una trampa. Formalizar su negocio, su actividad económica es una trampa en República Dominicana que te pone en las manos del Estado opresor fiscalizador. Alguien tenía que decir eso. Alguien tenía que decir eso. Y me tocó decirlo para que usted no caiga en esa trampa, compadre. No, no, no. Usted tiene su taller de mecánica en la marquesina de su casa. Mire, déjelo en la marquesina de su casa. Y si va a expandirse, alquile la marquesina de su vecino, pero no se ponga ni que abrir un local, ni que poner un taller inmenso. Ahora va al ayuntamiento a fiscalizarle la valla. Va al ayuntamiento a cobrarle la rampa. Es todo. Tienen que entenderlo. Porque aquí el sistema que existe, el modelo que existe, es un modelo que no motiva el emprendimiento. Es un modelo económico que al que tiene ideas, al que tiene proyectos, al que tiene cosas que dar, lo atrapa, lo secuestra y lo pone contra la espada y la pared. Y lo pone a pagar el anticipo. ¿No? ¿Sí? ¿Sabías eso? Vas a pagar el anticipo. Carlos, pero usted está promoviendo la evasión fiscal. Mira, yo lo que quiero promover es que el Estado deje de quitarle tanto a los ciudadanos. Que el Estado le deje al ciudadano la mayor cantidad de dinero que pueda dejarle en su bolsillo. Ese es el mejor gobierno. El mejor gobierno es el que más dinero le deje en el bolsillo a los dominicanos. Ese es el mejor gobierno. Que no le quiten los cuartos a los trabajadores. Al hombre y a la mujer que trabaja hay que darle todo. Al vago. Ni la justicia. Al que no quiere trabajar, no, ni la justicia se le debe dar. Como decía Juan Domingo Perón. Para mis amigos, todos. Todo. Para mis enemigos. Ni la justicia, decía Perón. Al que no quiere trabajar, dice el apóstol Pablo, que no coma. Ay, Ismaelito, oye eso. El que no quiere trabajar, que no coma, mi hermano. Así de simple. Pero al tipo que trabaja. Mira cómo están estos. Estos muchachos levantan a las 4 de la mañana para estar conmigo aquí desde temprano. 4 de la mañana. O sea, gente. A esa gente el gobierno tiene que llamarlo y decirle, tú tienes carro. Ven a buscar un carro aquí. Ven a buscar un carro. ¿Y cómo lo voy a pagar? Tiene 20 años para pagarlo. ¿Y por qué usted me está haciendo eso? Porque usted trabaja. Y al hombre que trabaja y a la mujer que trabaja hay que darle de todo. ¿Usted tiene un apartamento? No, yo no tengo apartamento. Venga. Venga. Tiene un apartamento aquí ya. Tómelo. Y páguelo a 50 años si es posible. Hay que incentivar. Hay que premiar a la gente que trabaja. Pero donde quiero ir. Es que el 58% de los dominicanos decidió vivir por sus propios medios. ¿Qué significa eso? Que no están vinculados a los incrementos salariales. Y aunque ayer se cumplió la petición parcial que hicimos, se cumplió parcialmente, porque un incremento de un 19% es menos de la mitad o prácticamente la mitad de lo que subió la tarifa eléctrica. La tarifa eléctrica subió un 30%. Entonces, si usted me aumenta el salario en 19, está corto. No voy a cubrir el aumento que usted me hizo a la tarifa eléctrica. El gas licuado de petróleo, usted me lo subió de 90 pesos a 150 pesos. Estamos hablando de un incremento superior al 30%. Entonces, usted nada más me aumentó en 19. Significa que el aumento que usted me hizo, el aumento que anunció Abinader en el día de ayer, no cubre ni siquiera la mitad de los incrementos de precio que ha hecho el gobierno de Luis Abinader en estos dos años y medio. Pero no solo eso, sino que ese aumento no va a ser recibido por ese 58% que hemos mencionado. Ese 58% que no está en la nómina de ninguna empresa. No, no está en la nómina de la empresa. El camino más inteligente, el camino más justo, sinceramente les digo, hubiera sido el camino de colocar los precios a los niveles que estaban, por lo menos, ¿no? Antes de este gobierno llegar. Porque si usted coloca los precios a los niveles que estaban antes de subirlo, como este gobierno lo ha subido, esa medida va a impactar tanto al 42% que está empleado, como al 58% que trabaja por sus propios medios. De manera que algo es algo, algo es algo, pero esperemos que esa bonanza, que esa buena noticia pueda extrapolarse también a la reducción de precios en la canasta básica familiar. Y que no se cree que el gobierno, que porque hizo ese aumento, el tema de los precios será sacado de la opinión pública. No, ese es un tema pendiente. Mañana nos vemos. Bendiciones.